Con 30 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Congreso del Estado de Michoacán nombró a Sergio Rodríguez Mora como presidente municipal provisional de Tepalcatepec y quien llega a suplir a Guillermo Valencia Reyes. Previo a su ingreso al salón en donde han sesionado los diputados locales, el legislador Reginaldo Sandoval Flores del Partido del Trabajo señaló esto no resolverá la situación en dicho municipio. Además de reclamar, se tuvo una ausencia física de Valencia de 270 días en el cargo. Creo yo, sinceramente, que este asunto no va a arreglar el tema de Tepalcatepec, porque vamos en la misma ruta del gobierno federal y del gobierno estatal. Tenían un problema con la delincuencia organizada, ahora tienen el problema con la delincuencia organizada, con las autodefensas y no sé cuántos problemas más. Selena Vázquez a la Torre fue otra de las diputadas que pasó al estrado para mostrar sus inconformidades respecto a la acción tomada en el caso de Tepalcatepec. El problema de esta licencia de votar hoy que tome protesta el regidor, que además es un ejemplista, es que dentro de un mes vamos a estar en el mismo, porque el mismo puede regresar mañana. Sergio Rodríguez Mora, quien anteriormente se desempeñaba como regidor y encargado del despacho, después de rendir protesta, afirmó que la situación en el municipio está mejor trabajando, aunque no se tiene recurso para comenzar a ejercer. Negó haya sido designado por los grupos de autodefensas, como se ha señalado. Finalizó, las acciones por hacer son muchas, entre las que se encuentra el desarrollo, pero para eso se necesita tener un presupuesto. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Guasar TV.